Hey, no tengo nada de agua wey, pórtate bien, pórtate bien, no me tardo absolutamente nada, ahí vuelvo Mañana, fui un chinguiza por agua porque no tenía nada de tomarme, ni tú sabes que si yo no tomo agua Pues como mido un chingo, tengo que estar tomando agua y meando el doble A ver, déjame un poco la cámara, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro directo más Espérame que quedé ciego porque volteé a ver al pinche foco y me quedé bien ciego Espérame que no veo ni madre, es que no veo nada wey, veo bien curioso No, quedé ciego men, no veo nada, no veo nada, te lo juro por Dios Reiniciar, reiniciar, no, no se me reinicia, no se me reinicia, ya que de p... Ya que de p... si me va a quedar para siempre loco, ahora voy a tener que verte así Voy a tener que, oh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esto lo otro? Voy a tener que agarrarte así Eh, noticias, noticias que han pasado, noticias pasadas Eh, Roger hoy subió video y Roger ahorita vi que estaba en directo, si no es que sigue en directo Que loco wey, que chingón que se animó, a mí me dio bastante sentimiento la verdad, no por ser mamador Me dio bastante sentimiento ver que Roger eh, subió video wey Porque desde hace rato que nosotros le habíamos estado diciendo wey Yo de repente eh, tiktok que veo donde hay un comentario positivo de A ver cuándo vuelve Roger, esto lo otro Le tomaba screenshot y a veces lo mandaba al Roger o al grupo ahí del McTrio Pero pues entiendan que Roger no ha estado así como que del mejor estado de ánimo posible Y lo entiendo por su parte porque yo he estado en esa posición en la cual No queremos transmitir si estamos tristes, ¿Sabes? Entonces, para no mostrarles ese lado a ustedes Y qué buena onda que se animó, sobre todo porque yo admiro mucho a Roger No como amigo, está muy pendejo la verdad, está muy pendejo Roger Pero como creador de contenido siento yo que eh, es algo muy único, muy auténtico y muy chingón Y yo siento que Roger si se pone las pilas, se posiciona en el lugar que él desee Porque, o sea, realmente a mí me cae muy bien O sea, Roger hace muy buena química con cualquier persona Y es algo que raros creadores tienen, ¿Sabes? Y está muy chingón eso Pero se va a morir, es la única desventaja Tiene un problema en la tripa, como las teorías que tenían O si no, no sé si ese pedo sea real De que MrBeast tenía una enfermedad o una onda así Y que por eso regalaba dinero Lo mismo con Roger Roger es muy buen creador de contenido y esto lo otro Pero se va a morir, se va a morir Roger Seamos honestos No tiene una tripa, me la ocupa para cagar ¿Cómo crees que caga? No se puede, no se puede Espérame que está parpadeando la pared ¿Y sabes por qué está parpadeando? Es por esta lámpara Y, este, te digo Si quieres, ¿Cómo se llama? Lo logré, bien Ahí me marcas Creo que así pudo descargarlo Le dije al Aldogeo Y a lo mejor ahí se jala Le dije al Roger Pero ahorita lo vi un poquito enfermo ¿Quién sabe si se vaya a jalar? Y, eh, la Rivers también Pero no, va a estar bastante chingón También me enviaron un paquete Ahorita lo abrimos Y todavía no me llega mi piano, güey Lo compré por Mercado Libre Quería que me llegara el piano Para tocarles algo aquí Mira, dice Tu paquete llega hoy Pero los de Mercado Libre Le vale madre, güey La otra vez llegaron a las 10 de la noche ¿Qué pasó, jefe? Aquí andamos afuera Pero no sé dónde es Y ya le tuve que decir más o menos No, todavía no llega Todavía no llega, definitivamente Pero Me compré varios libros Que todavía no los leo todos Pero Déjame te los muestro A ver si de pura casualidad Has leído alguno Acá los tengo al lado de mi cama Estaba leyendo uno Y me estaba llamando la atención Pero luego me dio sueño Y me dormí Es la realidad A mí leer me da sueño Si te soy honesto A mí leer me da un chingo de sueño Este Por eso no leo Está padre Está padre Te digo He querido hacer cosas diferentes Para no caer en la rutina En la monotonía En la tristeza Y en esas noches frías Mira, pa Te voy a enseñar Compré este No sé si lo hayas leído Se llama Tiende tu cama El diario Y básicamente es como que Te enseña acciones Como para cambiar Ajá Como para Ajá Para cambiar tu puta vida Para cambiar tus hábitos Y hay muchas cosas que tienen lógica Hablaba que Tender tu cama Digo Lo que he leído Coño Tres, cuatro páginas Hablaba que Ajá Es un militar Y dice No sé No sé realmente Ajá Te enseña a tender tu cama De la mejor manera Hijo de puta No, 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 no Decía que tender tu cama En realidad es un buen hábito Porque número uno Es como que la primer tarea Que haces en el día Y ya es como de que Bueno Este Ya hice una tarea Ahora que sigue ¿Sabes? Y Si no hacías nada En todo el mendigo día Mínimo tenías tu cama Bien tendida Para la hora de dormir Dormir hasta toda madre Para el que puso Nos vale Pues bueno Te vas baneado de por vida Ya no soy el mismo pa Ya no soy el mismo Que dice Es para limpiarse el trasero Yo nunca me he limpiado el trasero Con papel periódico Me lo he limpiado Con papel para limpiar las manos Esa creo que sí Se las conté Que estábamos en el aeropuerto De Monterrey No, de Ciudad de México Estábamos en el aeropuerto De Ciudad de México Y recuerdo Meterme al baño Y que Barca Gamer Estaba fuera del baño Y yo Todo apenado Le digo Oye Barca Ya te fuiste Me dijo No wey Aquí estoy Y le digo Oye Barca Lo que pasa es que Dios me abandonó No hay papel Y me dice Déjame te paso Otra vez Mámele Y me pasa papel Y yo pensé que me iba a pasar Papel del normal Y no Me mandó papel Del que literal Te seca las manos Del papel pinche grueso Que te rosa el fundillo Ese me lo pasó Y le dije Oye Barca Este ¿No tendrás otra cosa? Y me dijo No, otra vez Y ya Me tuve que limpiar con ese Y no sabes como sufrió Mira no O sea sufrió La verdad La realidad Márcale a las Revers Es cierto Ya son las 7 Hay que marcar hasta las Revers Hola Hola que tal ¿Cómo estás? Espérame Déjame borro un mensaje que hay aquí ¿Qué pasó? Nada wey Que una vez filtraste mi stream key Y Ajá Ajá Sí ¿Saben qué es eso gente? Eso permite a cualquier persona Transmitir desde mi canal Y pueden cortar mi transmisión Y prender con cualquier cosa Incluyendo Cuando hablas me recuerdas mucho A mi primito Gerardo ¿Qué estará haciendo mi primo Gerardo? Sí pendejo ¿Por qué? Pues tienes así como que la voz así Sí wey Espérame ¿Es que por qué te lo mandé? Me está marcando Espérame tantito Se me hace que es mi piano Me pedí un piano men ¿Me pediste un piano? Espérame 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 Esta cabrón no sabe ni tocar la puerta wey ¿Cómo va a tocar el piano? ¿Y si tenemos una banda? Hombre no No Déjame prendo el mini flip Porque hace un chingo de calor ¿Calor? Es que lo que tú no sabes Mi computadora se siente bien cachondo men No sé por qué O sea porque está produciendo todo el desmadre Mi cuarto está bien fresco wey ¿Tu cuarto está fresco? Oye a ti también te enviaron un paquete ¿Lo recibiste? Ya sabes la historia ¿no? ¿Qué historia? ¿No la sabes? No Pero me dijeron que ya la sabías ¿No la sabes? No Ok Resulta que lo enviaron aquí a mi departamento ¿no? Ajá En los departamentos tienen un lugar donde reciben los paquetes ¿Sí? Ok eso lo entiendo Que tiene una puerta Ok Y yo ahorita antes de llegar de unas cosas que yo estaba haciendo Fui y les dije hola Me llegó un paquete para mí Y me dicen Ah sí Sí No se lo puedo dar Y yo le dije ¿por qué? Y me dice Ah Es que La puerta La La El lugar donde tenemos los paquetes Se cerró Con llave Qué fuerte Yo sí pude recibir el mío Ajá Y me dijeron Cosas Ajá ¿Qué te dijeron? Cosas wey ¿Qué te dijeron? Pues si la pinche gente sabe que vivimos muy cerca wey Bueno Me dijeron Ah sí Vino Tú Por él Y Y no sé si No sé cómo estuvo ahí el pedo Pero el tuyo sí se pudo entregar Y el mío no wey Así que no sé qué chingados hiciste ahí Pero el mío estaba encerrado Bajo llave En la cárcel Y el tuyo Libre Porque tengo contactos No tengo mi paquete wey Yo me llevo muy bien con el guardia Nos cotorreamos y todo el pedo Hasta le enseñan los tatuajes Y le dijeron Hombre me quiero tatuar el culo Y me dijo ¿en dónde? Y me abría así en alga men Y todo el pedo Con razón te dio el paquete wey Con razón te dio el paquete Y aquí Aquí tengo también el paquete ¿Qué viene adentro? Ya me dijo Necrofe No Viene un rompecabezas Gente no tengo el paquete Literalmente me dijeron El tuyo no está El desbaldo sí Pero el tuyo no Me mandaron la mierda Miren Enséñame a mí Vamos Le voy a enseñar gente En el espacio-tiempo Déjame primero Desactivo la cámara por acá Esto fue lo que nos mandaron Los de Call of Duty Warzone Para poder jugar este Call of Duty Warzone 2 Dice Warzone No O necesariamente 2.0 Sí 2.0 Básicamente Nos mandaron este paquete Que en la parte de adentro Contiene ¡Ay pendejo el tatuaje! Porque tienes una calaca En cuatro atrás wey ¿Qué tipo de fetiche tienes? Han sido días duros Han sido días duros Dios mío Yo vi No sé si era fake o algo Bueno ahorita lo voy a ver en el juego ¿Qué men? ¿Qué viste? Nada ahorita voy a ver en el juego ¿Qué pasó? Quitaste la cámara Y se puso el Discord wey ¿Quién es la que tiene que estar Más preparada Y más alerta? Pendejo ¿Eh? Avísame que vas a quitar La pinche cámara In the Barbie wall Ok creo que ya estoy listo Battle Royale Quartet Increíble Estamos listos para De las primeras partidas Voy armando mi Es que lo que ustedes no saben Es que ya le metí Poquito de tiempo Ya le metí tantito tiempo Para leviar Algunas armas Jugaste sin mi pendejo Yo te estuve esperando Todo este tiempo Para que me dijeras ¿Jalas jugar? Jugaste Pero es que Yo soy libre men Que hijo de puta Que hijo de puta Wey Aquí dice potenciar ¿Qué gente? A ver permíteme Oye ese pedo si me interesa Lo de potenciar Dime 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 No 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 perdón Nada 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 ¿Cómo hago eso gente? Lo de potenciar No se que madre ¿Dónde vieron eso? Potenciar los bajos A mi siempre me gustó Lo de potenciar los bajos Había gente muy mamadora Que decía Ay potencien los altos Porque los pasos están ¿Has de cuenta? Definimos la parábola Hola Ya estoy Ya dejé todo configurado Ya estoy para Cuando se metan a mi casa Escuche pasos Voy a gritar Cállate puto ¿Y a poco también? Configúrala esa madre men Para que pongas pendejadas Ok Que los escuche Cuando estén cerca Ey invíteme Vámonos chicas Vámonos ¿Y cómo nos invitamos? Mira te voy a mandar Un mensaje privado Eso siempre funciona Espérate No ya sé cómo Ya sé cómo Por Discord se puede Acabo de crear Un canal privado Ajá eso mismo No O sea tienes que crear Un grupo de audio Ajá Tengo a Kit Keo No son ninguno de ustedes Fíjate que no Tonayá River si me sale Rivers Invítame Invítame Me sale Roger A mí me sale tú Mira el Mariano Aquí estás Y Spinoza Paz ¿Eres Spinoza Paz? No No yo creo que No soy ese Invítame Invítame Ah grande 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 Rechazar ¿Un jugador sonido? Battle Royale Fortetos Somos tres no Ah bueno si Pero hay tercera persona Hay volátil BR trios Si hay Si ese Pero ponle Forteto men ¿No? Pero porque cuatro Ocupas jugar cuatro ¿O cómo? Porque es el verdadero Para calarlo Dale al logeo Corto Les está buscando Ajá 55 55 de ping 55 de ping Vamos Vamos ¿Dónde está la señora Que me gusta men? Que dice No seas pendejo Alejandro ¿Cómo se llama esa? Valeria Valeria dicen que se llama men Pero aquí no me sale ningún Valeria No está Valeria No está Valeria Esa señora me gusta men Me voy a llevar a jabón ¿A poco? ¿Está guapa no? Me voy a llevar a este men Que se ve bien mamadote loco Ya Ya va a empezar eh Ya va a empezar Oye pero yo le puse que no llenara wey No metió con un señor por tu culpa men Que se escuche de fondo Que se escuche men Imagínate que haría men De repente que esté aquí Que fuerte Que increíble men A ver Espérame Déjame Esto lo ocupo en 90 Lo ven bien Oh 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 Ahí viene el trío trans Ahí viene el trío trans El Mariana wey ¿Por qué eres ese men? Aldogeo Mira la presentación wey Ey está perro eh River Oh la virga Osito Perú Osito Perú Osito Perú Osito Perú ¿Dónde está? Vamos Oigan Increíble Todo la guiado La mierda Si me va a caer todo ¿A dónde vamos? ¿Dónde? No tengo ni Ok Yo les marco Tranquilo Yo conozco Vamos aquí ¿Dónde? No veo nada wey Aquí se la marca abajo Aquí se la marca abajo No veo nada men Ah ya la veo La marca 3 Gente No Esta es como que zona de guerra Es terrible esto Aldo me cayó Wey está en mi configuración de botones Aguanten No mames Está cerrado Gente Cúreme Hello guys ¿Por qué no abre wey? Ey Si hay alguien en el edificio Espérate wey ¿Cómo se lo hace para lo del Me tengo que ir wey Que perro Y si modificaron lo del luteo wey Si me escucharon Mira estas paredes gente Se ha de poder romper con una granada wey Espera que abra la mochila Que loco wey Ey Ustedes están Tranquilo Ustedes están solos eh Yo estoy intentando lutear a los alrededores Porque caí abajo Tiene bastante futuro Tiene bastante futuro Coño Está increíble Ahí voy Te sigo Están digmers Están digmers O ¿Cómo se llama ese Aldo? ¿Puedes leer ese nombre? ¿Cómo sabes? ¿Cuál wey? No pendejo no Es que como estamos streameando wey Ustedes lo ven bien por acá gente Va bien Va 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 Mariana te amo Ay Te amo más Te amo Mariana Perdón si te doy baja Ey no No empiecen No empiecen Que el streamer knife se quede en el pasado con Warzone 1 Estamos en Warzone 2 No empiecen con su mamada Porque lo vamos a bañar para siempre ¿Cuánto dinero tienen chicas? Yo tengo cero pesos Pero tengo una placa Oye tenemos que buscar una tienda ¿No? Y ustedes tienen cero pesos Si se han dado cuenta Tienen cero pesos No mames Bueno Aquí tenemos que te valga valiendo verga Sí que te valga valiendo verga Dos maruchas Y un No mames René Como me encanta ese cabrón ¿Cómo están mi gente? Vamos a vender aquí dos maruchas Y le vamos a poner mayonesita ¿Escuchan balazos eh? Gente acá Gente acá Gente acá Lanzando Puta madre Se me olvidó que era con la UVM Para poder golpear ¿Estás seguro? Ah sí 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 Están por ese edificio eh Cuidado cuidado Se mueve a la derecha Se mueve a la derecha ¿Cómo lo hacemos para que hable Messi gente? ¿Alguien sabe? Güey Hay que pedir Lodau 500 pesos Aldo Geo Carga del momento Gente Cuidado Cuidado ¿Dónde? 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 Sí 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 lo vi por ahí eh Déjame subo tantito el volumen Aquí está aquí está Aldo Aldo no mames Ya me vieron Embascada Embascada Ah todo a mí Güey hay uno atrás de nosotros Oh mames Aldo Aldo Eh déjame mal Déjame vivir Verga Verga No mames Es que no vi ni madre yo Güey Chingado güey Dos contra dos Dos contra dos Dale No la cagues Quita hasta la verga No mames Me mataron No mames Pendejo Eh Si ya estás muerto Te callas Rivers Eh No mames A la verga El fracaso es un gato ¿Qué pasó? Era dos de sus dos Pues me mataron Güey Ya me acabas de escuchar ¿Y ya qué pasó? Ya perdimos Pues esperemos a que nos reviva Tony Tony Chopper No pues échala para atrás Güey Valimos madre Ahorita O sea la partida esa estuvo muy ojete Seamos honestos Pero se aproxima Ajá Ajá exactamente Esta es la primer partida Que vamos a jugar ahorita Gente de Call of Duty Washington Vamos Yo creo que podemos caer En quarry ¿Cómo ven? En quarry Verga algo le está pasando a mi helicóptero Ya estoy bien Aldo geo Aldo geo Eh El Mariana El Mariana Vamos Vamos Si las gotas De lluvia Sí Pendejo Aquí mira Luego Luego Algo más underground No sé cómo marcar No sé cómo marcar la verdad Algo más underground Acá Acá Ya marqué Mierda El 3 El 3 Le doy un 3 El 3 No hay nada Brinque A su izquierda Vamos Rivers Marcaste a Tatamanzuchale Güey Bien pinche lejos Pendejo Que ya es underground Que ya es underground Va pura gente dura para allá Hay un tren loco Que increíble Vamos al tren Vamos al tren No porque explotó Viene desde el otro mapa ¿Tú crees? Viene desde el otro mapa No creo Yo me leí el lore Hay un cómic De Warzone Me lo leí Y sale en One Piece Brinca perro De mis armas favoritas Son las semiautomáticas A ustedes no les gusta Esa clase de arma Bueno No Más de menos Oye Tengo un ataque aéreo Lo pongo Tíralo nomás Por los loles Para ver cómo es A ver No salgan chicos ¿Por qué hay un señor Que puso STFU? ¿Qué significa? ¿Y eso significa Que quiere ser mi amigo? Sí Hola, hola Muchachos Muchachos Está lloviendo Qué bendición Caballito Vámonos Nos mojamos Aquí abajo Es que si me asomo Me mata Vámonos muchachos Qué bendición Osvaldo Bendición ¿Qué tal cerca men? Están aquí ya Están aquí Están aquí No Algo hice loco Ah, tengo Es de Thailand Creo Pues solamente pueden subir Por un lado Uy, cabrón Fortalezas abiertas No sé qué significa eso Se abrieron las fortalezas Yo creo Ey, vienen Vienen ¿Dónde? Chequen las escaleras Muchachos Uno menos Revívate Hijo de tu puta madre Es el Hans Es el Hans ¿Cuál de todos los Hans? Nomás era uno ¿Qué es esto? ¿Qué es paquete? Mira, tiene sus cosas No, era uno Cuidado Porque puede venir su tío Mendejo Ya no hagas chistes De JH JH el otro día Dijo que mató a su hermano ¿No viste ese directo? No, mami No, no Dijo que le iba a verlo para rato Y que por eso él quedó así Él le estaba diciendo un directo Y dice Mi gente Yo maté a mi hermano Pues yo estaba pensando En traerlo a México Porque como Juan no lo trajo No quiso pagarle todos los pedajes Yo dije Pues bueno Entonces yo me lo traigo Y aquí viene a México ¿Qué va a hacer o qué? ¿Se dieron cuenta de eso? De cómo yo maté A esa persona Y Rivers y Aldo Geo Lo lootearon en dos segundos Te lo dejamos tocado Sí, güey No, mami Yo te lo dejamos tocado dos veces No sé cómo comprar la caja Estoy honesto Pero tírame el dinero Tira el pinche dinero No sé cómo, güey No sé cómo Te juro que no sé cómo No me deja, güey No me deja tirarlo Aldo, tú ya lo tiraste No te preocupes Cúbreme nada más Se compra armas de uno en uno Gracias, gente Gracias por el dinero No, mami Suelta, suelta Ahí le va 500 pesos Ahí le va el resto Creo que aquí hay un contrato Agarremos eso Y ya está Vamos, vamos, vamos Preparen el camión Alguien revivió Alguien revivió en esta tienda Cuidado, cuidado Sí, sí Aquí está en frente Aldo Que no hay parte Te protejo Te protegí Me bajo ¿Dónde, men? Ya vi a su tío Se fue Se fue Tu tío se fue No, ¿dónde, Aldo? ¿Dónde? Son un chingo Son un chingo Ayuda, ayuda, Mayday Vete, vete Vete No, no Es que Osvaldo tragando mierda Ay, verga Sí, por supuesto Ánimo, ánimo Ánimo Asomensi, hijos de puta Buena Aldo, Aldo Mayday Me rebelé Embascada, embascada A ver ¿Te reviviste, güey? No, yo estoy vivo Mano Me inmoló Me mató, güey Caiga aquí conmigo Y revímeme Rápido Vete, carnal Vete, carnal Vete Hijo de puta Voy a ir a la caja fuerte, güey No tengo nadie Por eso, por eso, por eso Son tres cajas fuertes, ¿no? No, no pude, men No pude, güey Ah, no, ni para acá, eh Es que a mí me estaba dando el sol Por eso necesito unos lentes de sol, gente Nada más que no los he sacado todavía Coloqué algo Mierda ¿Consiguié algo? ¿Consiguié cosas? Hello, good morning Creo que tiré a uno, eh Me dieron su cuenta Buena, buena, buena Bien, tengo Nada No sé si lo tiré o no, güey Está raro Con cinco balas Cinco balas sin sueño Fucker, mamahuevo Tu pelotón te sacará de aquí ¿Gamaste, güey? No, me mataron, por eso me quejé ¿Será que mi carnalito la hace, güey? Le están lanzando pruebas Ganamos, creo, eh Al dogeo Voy a caer a la otra caja fuerte, men Sí, 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 sí Pero a la lejos ¿Dónde estoy yo, güey? La que está más lejos, ¿ok? Ey, hay un señor aquí Ya no la hice para llegar Aguas, aguas Que te explotas, eh ¿Qué pasó? Va a explotar esta mamada Muchachos Tengo la caja fuerte, creo, eh No sé, men No sé A ver, aquí holdemos Vente, Mariana Es que Mariana está bien lejos, güey Ah, bueno Ve por la caja fuerte Ah, que está lejos Que la verga Ah, está enfrente, está enfrente Aldo ¿Enfrente dónde? Es que marca Enfrente, mierda Aquí, contigo Enfrente ¿Dónde se dice? Pero, espalda Ay, no, mames Qué mamada, güey Ay, yo no me pueden derribar O sea, si salgo del gulag Ahora dijo su puta madre Te vas al infierno conmigo Te vas al infierno conmigo No me lo puedo llevar Al infierno por la parte Me voy yo a la verga de ahí, eh Gáname, márcame soluciones No me des problemas Voy a revivir a uno ¿Quién quiere ser el primero? Acaban de revivir a uno Y a la verga, men Ya se fueron, creo Osvaldo, gano No vengas a tomar Osvaldo, qué verga Si te moriste, men Hace rato Los muertos no hablan Se ponen a tragar Están desviando el tema Manten porno Roger, qué bueno que llegaste, men Qué bueno que llegaste Fire, fire, fire Roger, RPD Roger, salvanos No creo que lo salve, eh Yo creo que va a valer madres Pendejo, Roger En el multiplayer Siempre quedas en primer lugar